Para 6 familias sancarlinas, hoy es un día significativo, más allá de que venimos trabajando junto con la Secretaría de Hábitat, junto con la Dirección Provincial de Viviendas del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en esto que es el programa de viviendas en lote propio, completar la documentación, saben que llevó su tiempo, el año pasado pudimos darle forma al convenio y hoy estamos recibiendo la visita de Diego Leone, que es el Secretario de Hábitat de la Provincia, acompañado del amigo Rancés Medina, que también cumple funciones en la misma Secretaría, para hacer entrega formal al municipio del cheque con el anticipo, para poder iniciar las viviendas y que ustedes, los beneficiarios, firmen el mutuo de acuerdo para poder comprometerse ustedes a la obligación del pago una vez que finalicemos las viviendas y que comiencen a pagar. Este es un trabajo que vamos a llevar en forma conjunta, en primera instancia, desde el apoyo que tenemos del Gobierno Provincial, a quien agradecemos, estamos en este momento próximos a finalizar, creo que en el mes de junio vamos a estar entregando 16 viviendas que ya tienen sus adjudicatarios, eso ustedes lo saben, hemos tenido la suerte de poder hacer el sorteo aquí, en nuestra ciudad, con la transparencia que realmente corresponde. Estamos hoy llevando adelante el inicio prácticamente de estas 6 viviendas en lotes propios, tenemos otros 4 expedientes muy avanzados que van a completar 10 en la operatoria lote propio, y tenemos el compromiso del señor Gobernador, el compromiso por supuesto del Secretario de Hábitat y todos los funcionarios de poder firmar una vez que entreguemos las 16 viviendas en ese acto, un nuevo convenio para construir 18 viviendas en la manzana que está ubicada frente al Hospital Pedro Suchoni que hemos donado oportunamente a la provincia. Decíamos que este es un trabajo conjunto, lo vamos a llevar adelante desde el municipio con la conducción técnica del arquitecto Vanessa Márquez, con el apoyo incondicional de ustedes que también tienen que servir de control porque el compromiso que tenemos es hacer la mejor vivienda y hacer rendir al máximo cada uno de los pesos que nos entrega la provincia, tal cual lo hemos hecho en el plan que estamos concluyendo ahora de las 16 viviendas. Ese es un compromiso que nosotros asumimos y es el compromiso que tenemos para que el gobierno de la provincia pueda seguir dándonos esta posibilidad de seguir construyendo vivienda y a ustedes, como siempre decimos, una vez finalizada la vivienda, el compromiso solidario de abonar su cuota porque eso es lo que permite seguir avanzando con la construcción de vivienda, no solamente en nuestra ciudad, sino en toda la provincia, una decisión importante del señor Gobernador en el tema Hábitat que ha permitido que estos actos que hoy estamos llevando adelante acá se multipliquen por doquier por todo el territorio provincial. Así que primero agradecerle a ustedes y por supuesto a Diego y a Rancés, que son quienes nos visitan hoy y podamos estar dándole forma a todo esto.